Aires de esperanza Esto es, sabremos que Más que vencidores ser Más que vencidores ser Más que vencidores ser Esto es, mucho más Hay dos cosas fundamentales Que debe de aprender En la vida cualquier tipo de cristiano Un cristiano verdadero Primero, aprender su palabra No podemos nosotros tener una vida Cristiana sin estudiar su palabra Y segundo, lo que tenemos que aprender Es a orar Tenemos que aprender a hablar con Dios Tenemos que aprender a pedirle A Dios las cosas Ahora Hay que saber orar y hacerlo Con fe, porque sin fe es imposible Agradar a Dios Dice la palabra de Dios Es imposible, no es difícil Imposible Si vos buscas palabra imposible en la Biblia Casi no hay ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible Pero aquí sí encontrar esa palabra Pero no es algo para Dios Sino para nosotros Es imposible agradarle a Dios Sin fe Sin fe Ahora Hay una frase que se usa mucho Y teológicamente No es correcta a mi parecer Inclusive es una frase Que quise utilizar Para este mensaje Hablé con mi hermano Hablé con mi hermana Porque me parecía muy curiosa Y llamaba la atención Y yo pues Busco nombres que Te despierten La gente dice O la frase que yo quise usar es No limites a Dios No limites a Dios Como si fuera que nosotros Podríamos limitar a Dios Es ridículo Dios no puede ser Limitado entre comillas Él es soberano Él hace lo que quiere Cuando quiere Como quiere Con quien quiere Donde quiere Y no necesita tu permiso Ese es Dios Pero Se entiende esta frase No limites a Dios Habla más de que nosotros Pretendemos ponerle a Dios A nuestra altura De posibilidades Acomodarlo a nuestro nivel De fe Y Dios no se va a acomodar A tu nivel de fe Sos vos El que tenés Que subir el nivel de fe Para agradarle a Él Ese es el punto ¿Cómo? Con una vida Y una oración Que busca Más de lo que Dios puede hacer Así tenemos que buscar fe Pero nosotros Hacemos oraciones Pedimos algo Menos De lo que Dios Puede hacer Y eso ofende Eso ofende Ahora Oraciones sin fe Que las hacemos Tratando De creernos Los espirituales Y humildes Cuando en realidad No lo somos O no refleja Eso Dios Es Dios Él A Él no se le engaña Él conoce Nuestro corazón Es más que cualquiera Él conoce tu corazón Más que vos Mismo Conoces el tuyo Así que a Él No le engañas Dicen Jeremías 17 Vamos a Jeremías 17 Un rato Hoy vamos a recorrer Mucho la Biblia Jeremías 17 Dice así Clarísimo Yo Jehová Que escudriño La mente Que pruebo El corazón Para dar A cada uno Según su camino Según el fruto De sus obras Pruebo El corazón Y puedo usar Veinte versículos más Samuel Cuando se fue A escogerle Al próximo ungido De Jehová En vez de Saúl Dios le dice Cuando le veía A todos los hermanos De David Grande Alto Fuerte Inteligente En hambre ¿Cómo se dice? Yo no miro Lo que mira el hombre Yo miro El corazón O sea Dios No le engañas Tus oraciones Tienen que ser Oraciones sinceras Quieres hacer Una oración espiritual Hacerlo con fe Y buscando su voluntad No niembro humilde Escúchenme Hay una historia Que me parece Hasta curiosa Ya prediqué Sobre esta historia Pero desde diferentes Ángulos Y lo seguiré Haciendo en mi vida Porque la palabra De Dios Es multiforme Es viva Ponle una historia Un versículo bíblico Y hoy te habla Sobre esto Increíble Pero es bíblico Es la palabra La palabra increíble Tampoco no es teológicamente De acuerdo Pero se entiende Y después Te vas Un mes Después Lees el mismo Versículo La misma historia Y te hablo De otra cosa De otra manera Porque la palabra De Dios Es viva Y eso pasa Y esta historia Que voy a leer Ahora La prediqué Muchas veces Pero de diferentes Ángulos Es la historia Cuando Jesús Pasaba por Jericó Y dos ciegos Dos ciegos Estaban sentados Junto al camino Vayamos a Mateo 20 30 al 32 O mejor dicho Ya vamos Al 29 ya Escuchen Dos ciegos Reciben la vista Al salir ellos De Jericó Les seguía Una gran multitud Y dos ciegos Que estaban sentados Junto al camino Cuando oyeron Que Jesús pasaba Clamaron diciendo Señor Hijo de David Ten misericordia De nosotros Y la gente Le reprendió Para que callasen Pero ellos Clamaban más Diciendo Señor Hijo de David Ten misericordia De nosotros Y deteniéndose Jesús Los llamó Y les dijo ¿Qué queréis Que os haga? Dos ciegos Se le acercan Le piden misericordia Y Jesús Le pregunta A ti andan esto ¿Qué queréis Que haga? Espera Espera un poco Bueno Vamos a ir Ellos le dijeron Señor Que se han abierto Nuestros ojos Entonces Jesús Compadecido Les tocó los ojos Y enseguida Recibieron la vista Y le Siguieron Con mucho respeto Esa tiene que ser La pregunta Más innecesaria Que yo haya leído O oído Jamás Los ciegos Se le acercan Ciego Ciego Señor Tené misericordia De mí Y Jesús Le dice ¿Qué queréis Que haga por ustedes? No es obvio No es obvio Pero ¿Te han hecho Alguna vez Una pregunta Con una respuesta Tan obvia? Me asombran Las preguntas obvias Por ejemplo Yo tengo un hermano Que no le estoy viendo Por acá Aunque hay muchos Que literalmente Te llaman a la madrugada Hola pastor ¿Estás despierto? No Nada Qué ver Estás esperando tu llamado Acá a las 3 de la mañana Sentado al lado de mi teléfono ¿En qué te puedo servir? No Nada Te llamaba nomás al lugar Gracias Qué buen horario ¿No es obvia la pregunta? ¿Estás despierto? No Claro que sí Hay preguntas Que son obvias Hermano ¿Para qué pido me hacer? Estás durmiendo Pero ¿En qué te puedo servir? Reparen decir Que mucho En la red de hacer manos Porque en serio Me asusté Nadie recibe Una llamada A la madrugada Nomás Y era para saludarme Nomás la aplico Gracias Pero así somos Para la Mira Pero volviendo a los ciegos Miren como ellos Le responden a Jesús Esa pregunta Se habrán mirado Hey ¿Cómo piensan a mirar a los ciegos? ¿Verdad? Pero bueno Este está loco ¿Verdad? Se habrán escuchado Y dice Ellos le dijeron Versículo 33 Señor Que sean abiertos Nuestros ojos Entonces Jesús Compadecido Les tocó los ojos Y enseguida Recibieron la vista Y le siguieron Casi siempre Cuando leemos Una historia Como esta Nos asombra El resultado Nos asombra El milagro No hay poca cosa Que dos hombres ciegos Reciban vista Yo al menos No conozco todavía Un caso Y mira que vi Milagros tras milagros Es asombroso ¿Si o no? Acá los dos Reciben vista Ese esperanzador Que Jesús Tuviera compasión De ellos Y también El poder Para sanarlos De modo que La pregunta Que hizo Jesús Se suele pasar Por alto O se le resta Importancia Claro si el milagro Es mayor Que la pregunta Hasta tonta Muchas veces Después de todo Jesús es Dios Y Él sabe todo Pero aún así ¿Por qué Hizo la pregunta? La respuesta Era aparentemente Obvia ¿Por qué Hacer esa pregunta? Pero ¿Qué tal Si la respuesta Fuera diferente Y limitadas Por estos dos ciegos? Imagínense que Jesús le dice Bueno ¿Qué quieren que haga? Y bueno Señor Nos enteramos por ahí Que vos eras carpintero Y viste que A nosotros Nos falta un bastón Y queremos algo lindo De nivel A tu estilo Para ayudarnos Otra Mira pastor Mira Jesús Vos sos un tipo popular Mira miles de personas Te siguen ¿Por qué no levantas Una ofrendita Para nosotros? No ayudas Viste que no podemos Trabajar Porque somos ciegos Nadie nos va a trabajar Entonces un dinerito Nos va a venir bien ¿Por qué no? Lo pudo haber hecho Lo pudo haber hecho Entiendan esto Cuando Jesús Preguntó a los dos hombres Si que quieren Que haga con ellos No era porque Jesús no sabía La respuesta Sino porque Él quería Que ellos Declararan Lo que querían Que Él hiciera Por ellos Queremos Recibir La vista Queremos Recibir La vista Queremos Ver Ahora nosotros Me pregunto ¿Cuántas veces Dios nos ha preguntado ¿Qué querés Que haga Por ti? Dios nos habrá Preguntado Muchísimas veces ¿Qué querés? ¿Qué querés Que haga por ti? Y con falsa Humildad Hemos tartamudeado Y hemos dicho Lo que tú quieras Señor Lo que vos quieras Está bien Pues claro Que lo que Él quiera Está bien Si Él es Dios Así que tu Afirmación Está de más Lo que tú quieras Está bien Eso no fue La pregunta De Dios La pregunta De Dios Fue clara Dios no pregunta ¿Qué queremos? Porque la oración Es un arma Para el verdadero Creyente La oración A Dios Al verdadero Dios No es una oración Que cualquiera La puede realizar Solamente Sus hijos Y yo te voy a decir Un paréntesis Así que voy Aquí Que voy a decirlo Luego al final La única oración De un Pecador Que Dios escucha Es arrepentimiento Pero La oración De sus hijos De sus hijos Que buscan De Él Que realmente Quiere agradarle Es otra Es el arma Que Dios nos da Para poder llevar Esta vida Que no es nada fácil Entonces Jesús Le pregunta ¿Qué quieres? A nosotros Le pregunta ¿Qué quieres? Y vos decís Lo que vos quieras Señor Está bien Y claro Que está bien Si Él es Dios Por supuesto Que está bien Pero no fue Esa la pregunta Como cuando me voy Con mi esposa A cenar Mi amor ¿Qué quieres cenar? No sé Lo que sea Decímena Por favor Lo que sea Y pido Lo que sea Entre paréntesis No Yo quería otra cosa ¿Y por qué No me decís? Pero bueno Así somos Por lo tanto Si somos Verdaderos creyentes Tenemos que conocer Verdaderamente A Dios Y así Únicamente Sabemos Cuál es su Perfecta voluntad Y la pediremos El salmista David nos dice Que hemos de Deleitarnos En el Señor Y Él nos dará Los deseos De nuestro Corazón Anoten No busquen Anoten Porque si no Vamos a Tenemos tiempo Reducido No quiero decir Perder tiempo Porque lees la palabra De Dios En el primer tiempo Pero anoten Salmo 37 4 dice Deleítate A sí mismo En Jehová Y Él Te concederá Las peticiones De tu corazón Pero acá está el secreto Deleítate En Jehová Pasala bien Con Él En Él Entienden Lo que quiero decir ¿Verdad? Disfruta De su presencia Esto significa Que debemos De conocer Nuestro corazón Tenemos que conocer Nuestros deseos Y debemos hacer Conocer a Dios Esos deseos Para luego Sean formados Y corregidos Por Él Por nuestro amor Y adoración A Dios Tienes que Querer Lo que Dios Quiere Para recibir Lo que Él Quiere darte Nuestras oraciones Por más lindas Y humildes Que parezcan Si no están Calibradas A la voluntad De Dios No son Escuchadas Y menos Respondidas Sencillo Por más lindo Y espiritual Que suenes Si no es Lo que Dios Quería darte No estoy hablando De un corazón Sincero Estoy hablando De un corazón Ñembo Sincero Te traduzco Ñembo Puede guaraní Nos ven afuera ¿Cómo sería la traducción? Supuestamente Sincero ¿Está bien ¿Verdad? Son estériles No producen nada Erovaciones Así no producen nada Estériles Jesús tenía Toda la intención De darle la vista A esos dos ciegos Él era Jesús Pero imagínense Que si cuando Él hizo esa pregunta Ellos le hubieran pedido Mucho menos De lo que Él deseaba Darles Imagínense Si ellos le pedían El bastón O dinero O comida Y no la vista Jesús Era Jesús Si vos le tenías Jesús Yo le digo a la gente Si vos le tuvieras Jesús aquí Ahora Aquí parado Y tenés que pedirle A lo que le pedirías Sabiendo que Lo que le pidas Dentro de su voluntad Él lo va A hacer posible Ahora Pensá un ratito Imagínate Viene el ramos Jesús por ahí Y dice Para acá Bueno Estoy aquí Para cumplir Las peticiones ¿Qué quiere? Ustedes saben Que Jesús Todos los días Está con nosotros Está aquí Está en tu pieza Está en tu casa Pero nosotros No le pedimos Nos vamos Por el bastón Hermano Estoy seguro Que muchos De nosotros Vamos Por ese camino Ciegos Ante nuestra realidad Y futuro Porque pedimos A Dios Un bastón En lugar De pedirle La vista Por supuesto Por supuesto Que hay momentos En la vida Donde Dios No porque Se lo pidamos Nos dará Lo que le pedimos Pero Pero Eso ya Es su tema No nuestro Nosotros Nosotros Siempre Debemos De pedir Con fe Y sabiendo Que Dios Siempre Quiere Lo mejor Para nosotros Lo mejor Para nosotros Y sabemos Que lo mejor De todo Es su presencia En nuestra vida Amén Porque donde Está Él Dice que hay Todo Y hay Todo Hay todo No es Simuladamente Es Hay libertad Hay sanidad Hay todo Su presencia Vamos a otra historia Para que me entiendan mejor Hay una historia Muy curiosa También Los israelitas Se acostumbraron Tanto A ser esclavos Que por eso Se equivocaron Hace tanto Eran esclavos Que se acostumbraron A no tener Lo suficiente E incluso Estaban Cómodos Les voy a decir Rápido por la historia Un poco Está en Éxodo 5 Anoten y leanla después Éxodo 5 Moisés se va con Arón Su hermano Y le dice al Faraón Faraón ¿Sabes qué? Sí Vengo de parte de Jehová ¿Eh? ¿Quién? No le conocía a Jehová Sí De parte de Jehová El Dios de los israelitas Ah, de mis esclavos Te escucho Y quiere que le des Tres días Para que ellos vayan al desierto A adorarle ¿Qué? Le dice el Faraón Tres días ¿Saben lo que pasa? Están de balde Eso es lo que pasa Dijo el Faraón Están ociosos Algunos van a usar otra palabra Que no es muy Linda para el púlpito Pero Algo así le dijo Faraón Ese problema ¿Y sabes qué? No solamente No le voy a dar permiso Sino que Llámenle a mis capataces Vengan los capataces Venían los capataces Con su latio Díganle A todos los israelitas Que no voy a darles permiso Y no solamente No le daré permiso Sino que tampoco Le daré de mi paja Para que hagan ladrillo Van a tener que buscar Ellos si quieren la paja Y si no Hagan sin paja Y atiendan esto Dijo Faraón Van a decirle Que la cuota De ladrillo Va a ser la misma Que siempre No porque haya Porque la paja Le daba volumen y fuerza A los ladrillos Y sin paja Necesitaban hacer Más ladrillo Para la misma cantidad O sea Más ladrillo O sea Más barro Para más ladrillo Y perder el tiempo En buscar Eso le van a decir A mí que me importa Tu Dios En poca palabra Le dijo Lea Nexodo 5 Viene la noticia De los capataces Y le dice Ey ustedes Van a hacer La misma cantidad De ladrillo Pero no le vamos a dar paja Si quieren paja Van a ir a buscar ustedes No sé de dónde Pero nosotros No le vamos a dar Están castigados Porque están de balde Porque están Son unos irrespetuosos Para irse Ante Faraón A pedirle Tres días Para ir a adorar A quien sabe quién Y van a hacer eso Yo creo Que los israelitas Habrán orado así Habrán dicho Señor Ayúdanos a cumplir Con nuestra Escuota de ladrillos Ayúdanos a encontrar Los materiales Que necesitamos Se enojaron Inclusive con Moisés Mirá lo que hiciste Moisés Por culpa tuya Ahora el Faraón Caímos Caímos En desgracia O caímos Fuera de su De su cariño Como si fuera Que le quería Ahora Por culpa tuya Moisés Ahora tenemos Que ir a buscar Paja Y hacer ladrillos Nos van a castigar Podemos hasta morir Y él pensó Y Ay Dios Pea Dijo Moisés Maranía Habrá yo también ¿Qué es lo que le pasa A este? Yo vengo A cumplir Nomás La voluntad de Dios Dios me dijo Que haga eso Y yo creo que ahí Los israelitas No han hablado Señor Jehová Ayúdanos Provenos De paja Y suficiente barro Para cumplir Nuestra Cujotas De ladrillos Muchos tiempos De esclavos Le hacían Que oren Como esclavos Porque era Esa la manera En que ellos Se manejaban Se enojaron Con Moisés Orar así Es tener Una mentalidad De esclavo Una actitud Limitada En vez de pedirle A Dios Que le libre De sus opresores Pedían ser Mejores Esclavos Dios no le mandó A Moisés Allí Para que haga De ellos Un Un Una charla De como ser Mejores Esclavos Dios le llamó A libertad Pero como ellos No estaban Calibrados Con Dios Oraciones Eran Limitadas Dios no le llamó A ser esclavos Que es eso En vez de pedir Que los libre Y les lleve A la tierra Donde fluye Leche Y miel Pedían ser Mejores esclavos Nosotros Que estamos pidiendo Hoy Ser mejores Esclavos También Mejores esclavos De este sistema Mejores esclavos De la situación Que vivimos O en serio Le estamos pidiendo A Dios Que nos libere De lo que estamos Mejores esclavos Del pecado Pescar con mayor estilo Cambiar de discoteca O de mujer Más linda Eso queremos Subir de marihuana A coca Ser mejores Pecadores O que Dios Nos libere De una vez Por todas ¿Qué queremos? ¿Estás pidiendo Una vida Que Dios Tiene para vos En serio? Esa vida Con propósito Más allá De lo que Imaginaste ¿Cómo es tu oración? Cuando oras ¿Cómo oras? No ore Para sobrevivir Ni aguantar Solamente Ore para salir Adelante Ore para prosperar Ore para ser Mejor hijo De Dios No solamente Para aguantar Señor Te pido Que este año Podamos Aunque sea Zafar Esa no es La oración De un hijo De Dios Ese no es El propósito De Dios Ay este año Voy a ayudarle A zafar A mis hijos No quiero Que vivan Sino que Sobrevivan Porque yo vengo Para que tengan Vida Y vida En Pero como Dios te va A dar También Vida En abundancia Si ni siquiera Vivís Tu oración Es para Sobrevivir Hoy no más Señor Ayer ya Pasó Te necesito Lindo tema Es cierto Ayer ya Pasó Te necesito Hoy Pero hoy No pedir Para que Dios Te lleve Adelante No para que Te ayude No más A mantener Tu cara Fuera Del agua Y pedimos Así hermano Ore Para que El gran Propósito De Dios Se cumpla En su vida Declare Declare la promesa De Dios En la Biblia Sobre su vida No se conforme Con menos Dios puede hacer Más de lo que Usted Piensa Dios Dios Es Dios Es el Dios De lo más Que suficiente Dios no es El Dios De lo suficiente Dios es El Dios De lo más Que suficiente Porque tenemos Miedo Dios no mira Como nosotros Miramos las cosas Entendamos Cuando Jesús Multiplicó Los cinco panes Y los dos peces Todos miraron Solo eso Cinco panes Y dos peces Los apóstoles Los discípulos La gente Todos decían Señor Que vamos a hacer Tenemos cinco panes Y dos peces No más Y Jesús Mira Esto es tan loco Decía Yo veo Miles de personas Saciadas Y doce Canastos llenos Que sobran Y ahí Los otros Dieron Pero este es tan loco Acá hay cinco panes Y dos peces No más Señor Con tu sabiduría Hace que las embarazadas Y los niños más pequeños Se acerquen Para poder dividir Nuestros cinco panes Y dos peces No Yo soy Jesús No, no Ustedes no entienden Todavía No captaron la onda No fue suficiente En los milagros Que vieron Acá todos Van a comer Van a comer Hasta erutar Y después Vamos a juntar Y va a sobrar Doce canastos Más De lo que me están mostrando Yo veo eso Ese es tu Dios Hay muchos Que tienen su vista Así ¿Será? Algunos que no entienden Todavía el mensaje Le hablo a los que entienden Y al resto Voy a hablar Para que Dios Les revele Jesús si quería Hubiera hecho Exactamente La multiplicación De los panes Y los peces De modo Que no sobraba Pero sin embargo Hizo De más Hasta que sobre Él les dio ¿Verdad? Él podía haber hecho A ver cuántos son Diez mil Perfecto Exactamente Un pan y un pez para acá Un hombre De diez mil panes De diez mil peces Inclusive van a comer bien Van a saciarse No, él no pensó así Hasta que sobre Y Ese Dios Dios puso más Que suficiente David dijo Mi copa Está Mi copa Está Rebozando Dios no solo Quiere que manejes Su adicciones Dios quiere que seas Libre de ellas Dios no quiere solo Que tu marido Vuelva a casa Dios quiere que Él sea un hombre Nuevo Dios no quiere solo Que su familia Viva bajo el mismo techo Dios quiere que tengan Un hogar Y sean de ejemplo Dios no solo quiere Ayudar a atravesar El desierto Dios quiere que llegue A la tierra prometida Dios no solo quiere Que pagues Que pases Pagando cuentas Cada mes Dios quiere Que salgas adelante Dignamente Y seas de bendición Para bendecir Dios no quiere Lo justo Dios quiere más Que suficiente Esto no es una Prédica de Teología La prosperidad Hermanos Dios no quiere Que vos tengas Para tu Deleite egoísta Dios quiere que tengas Para bendecir A otros ¿Cómo le vas a ayudar A alguien a salir El agua si vos Te estás ahogando Necesitamos gente De fe Gente que tenga Para bendecir Gente que haya salido De situaciones difíciles Para que le ayude A otro A mostrarle el camino De cómo salir Yo no solamente Yo no solamente Manejé Mis adicciones Tomo poco No yo no tomo nada Mira Tienes que aguantarle Nomás A tu marido Así son los hombres Mentira Yo no soy así Y conozco mucho Que no son así No aguantes Busca lo mejor Dios no te hizo Para que aguantes Entre comillas Hay veces Como priquelas Pasadas Hay pruebas Que Dios usa Para formarte Pero hay veces Que Dios te dice Basta ¿Por qué te conformas Con lo justo? Yo quiero darte más Pedime Pedime De acuerdo A mi voluntad Estos ciegos Hubieran pedido Un bastón Y hubiera estado bien Si le daba Un poco de dinero O un poco de pan Hubiera estado bien Pero Dios quería Darle la vista Dios no quería Más que ellos Sean dependientes De nada Ni de nadie Que no dependan De un bastón Que no dependan De una capa Que no dependan De un dinero Ocasional Que alguien le dé Por lástima Yo quería Darle la vista ¿Cuántos vivimos acá? Pescando el bastoncito Ese recurso Y ahí Viviendo una vida De pecado Así La y cristianamente Hablando No apuntamos A algo más santo ¿Por qué? Porque así está bien Soy mejor Que mi vecino Sí, pero tu vecino Es Hitler O sea, claro Que soy mejor Tus comparaciones Son malas Según Pablo Él decía Imíteme a mí Como quien Él imita a quien Según Jesús Dice Mayores cosas A ustedes ¿Quién ya levantó Un muerto Acá Que levante Las manos Ahora ¿Qué pasa Entonces con nosotros? Lo que pasa Es que muchos De nosotros Pedimos muy poco De Dios Porque pensamos Porque pensamos Muy poco De Él O también No lo conocemos Lo suficiente Creemos Que le conocemos Y Job Dice Job De oída Nomás Te conocía Más ahora Ahora sé Quien soy Creemos En Él Pero no le creemos A Él La otra Dije ya Sí, Dios existe Pero ¿Será que Él va a poder Hacer eso? Creemos En Él Él existe Pero no le creemos A Él Es posible De hacer muchas cosas Jamás Pastor Desaja Ese hereje Yo nunca voy a pensar Así Pero tú Actuar Me dice eso Tu boca Dice muchas cosas Pero tu vida Es realmente El testimonio Que yo quiero ver Está muy lindo Lo que vos decís Pero al fin y al cabo Lo que haces Es lo que me va a hablar Más fuerte ¿Cómo actúas? ¿Actúas como una persona De fe? ¿Vivís como una persona De fe? ¿Te arriesgás Como una persona De fe? ¿Te santificás Como una persona De fe? Creemos en Él Pero no le creemos A Él Pero ¿saben qué? Solo pedimos El bastón Siempre Cualquiera sea tu oración Pedís Solo el bastón Me pregunto ¿Cuántos de nosotros Pedimos el bastón En vez de pedirle Vista? Tenemos temor De hacer grandes oraciones Porque si Dios No interviene Eso podría ser Tan mal De nuestra fe Eso pensamos Inconsciente O conscientemente Es como que queremos Protegernos De la decepción Si es que no ocurre O proteger Mirenla Entre comillas Para lo que nos escuchamos Proteger A Dios Con nuestras oraciones Irónicamente Le pedimos muchas veces Lo que nosotros mismos Podríamos hacer Para así no ponerlo a Él En una posición Difícil Entre comillas Verá que estamos locos Y díganme signo Aunque muchas veces Viva así Eso Es orgullo Y Dios Resiste Al orgulloso Dice la palabra Señor yo quiero Pedirte humildemente Esto no más ¿Sabe qué? Cuando vengas Espiritual Cuando vengas humilde A reconocer que yo soy Dios Y yo lo puedo todo Hablamos Porque con tu orgullo No me sirve Es más ¿Sabes qué? Gracias por querer defenderme Pero yo no necesito Es más Yo te defiendo a vos No me sirve tu oración Querer el bastón ¿Sabes qué? Yo ya me dejé De ser carpintero Ahora soy predicador Hago milagros Soy el Hijo de Dios Anda a pedirle A un carpintero Yo no hago bastones Yo doy vista Querer dinero Anda a hablar con Judas Si ya nos robó Todo de la bolsa Él te va a dar algo ¿Sí? Chao Cuando quieras Algo sobrenatural Cuando quieras Algo más allá De lo que vos crees Y pensás Cuando quieras Realmente ver mi poder Ahí Hacemos una cita ¿Sí? No me sirve a mí Eso Si decidimos Vivir una vida Pequeña Es relevante No hacemos Espacio suficiente Para un Dios grande Dios toma Hombres y mujeres Que se sentían Demasiado pequeños Para una vida Grande Y los desafió A soñar en grande Y a vivir en grande Para su gloria En grande Para su gloria Cuando acudas a Dios Ve en grande Sueña en grande Ora en grande Vive en grande Para su gloria Para su honra No menos No le molestes A Dios Con pequeñeces No creo Lo que ni te reciba Sinceramente Le digo Date con una fe En serio Creyendo Nunca Jamás Vas a asustarle A Dios Nunca pedirás Algo tan grande Que sea más grande Que Él No tengas miedo Si pides con fe Y según Su voluntad No tengas miedo Recuerdan a Eliseo Cuando reprendieron Al rey Por no golpear Lo suficiente La flecha ¿Quién conoce Mi predica Ahí hace un mes Por ahí Eliseo Cuando golpeaba La Eliseo Se va junto A Joab Y le dice Golpean por la flecha Joab Uno, dos, tres Y paró ¿Para qué paraste? ¿Quién te dijo Que pares? Y ahí se murió ¿Se acuerdan De esa prega? Bueno Eliseo un capo Eliseo Está también Josué Josué trece Le dan después El primer versículo Ya le voy a hablar Ya prediqué también Eso una vez Josué trece Decía Josué ya era viejo Y le dijo Jesús Josué sí Ya sos viejito Y ahora sí señor Ya soy viejo Sí pero sabe Que levantate Hay mucha tierra Por conquistar señor Todo lo que conquistamos Para vos es mucho Todavía es mucho Por conquistar ¿Ya es suficiente Para vos? Sí Por eso sos hombre Josué Yo soy Dios Para mí todavía No es suficiente Hay más Párate Pero volvamos a Eliseo Vamos a 2 Reyes 4 Dice así Una mujer De las mujeres De los hijos de Israel De los profetas De los hijos de los profetas Perdón Clamó a Eliseo Diciendo Tu siervo Mi marido Ha muerto O sea Murió uno De los discípulos Eliseo Que también era un profeta Era un servidor de Dios Y vino la viuda Y le dijo Tu siervo Mi marido Ha muerto Y tú sabes Que tu siervo Era temeroso De Jehová Y ha venido El acreedor Para tomarse Dos hijos míos Por siervo Porque este profeta Debía y al morir Esas cuentas Tendrían que ser pagadas Con la esclavitud De sus hijos Y Eliseo le dijo Atendete Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Le dice Espera un poco La viuda le dice Estoy viuda No tengo nada Y mis hijos Van a ser esclavos Y el campeón Le dice ¿Qué quiere que haga yo? Declárame Que tienes en tu casa Y ella le dijo Tu sierva Ninguna cosa Tiene en casa Sino una vasija De aceite Nada más Y él le dijo Ve Y pide para ti Vasijas Prestadas de todos Tus vecinos Vasijas vacías No pocas No pocas Entra luego Y enciérrate tú Y tus hijos Y echa en todas Las vasijas Y cuando una Esté llena Ponla aparte Y se fue la mujer Y cerró la puerta Encerrándose Ella y sus hijos Y ellos le traían Las vasijas Y ella echaba Aceite en ellas Cuando las vasijas Estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo Tráeme aún Otras vasijas más Y él le dijo No hay más vasijas Entonces cesó El aceite Vino ella luego Y le contó Al varón de Dios El cual le dijo Ve y vende ese aceite Y paga a tus acreedores Y tú y tus hijos Vivir de lo que quede ¿Entienden la historia? Se va a la viuda Y le dice al liceo Mira profeta Estamos mal Tú Tú Siervo Tú Discípulo Profeta de Dios También murió Y dejó deudas Al dejar deudas Mis hijos van a ser Encarcelados Y no tenemos nada ¿Y qué quiere que haga? Le dice el liceo La pregunta muy parecida A la de Jesús Lógico Ayúdame Dame recursos Dame dinero Y ahí el liceo Le dice Vas a hacer esto Escúchame bien ¿Qué tenés? Aceite Perfecto ¿Cuánto aceite? Una botellita No hay problema Vas a ir junto a tu vecino Vas a piler vasijas Vasijas vacías Todas Todas Juntá que todas Que no sean pocas No pocas dice ¿Verdad? Y vas a llevarla a tu casa Cuando llegue a tu casa Y juntes todas Vas a encerrarte con tu hijo Y con ese aceite Con ese poco aceite Vas a empezar a cargar Las vasijas ¿Sí? Ya está Y ahí empieza a cargar Las vasijas Empieza a cargar las vasijas Con un recipiente pequeño Empieza a cargar vasijas De aceite Una Otra Otra No dice cuánto Pero ha sido muchísima Se llenaban todas las vasijas Y le dijo a su hijo ¡Ey! ¡Tráeme más! ¡Ahí todavía aceite! Y me dijo No hay más vasija Mamá ¡Híjole! Tanto tenían Que se fueron a vender Y se saldaron las cuentas Y vivieron con el resto Miren como Eliseo Le pregunta a esta viuda Una vez Algo tan obvio ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Eliseo no se queda ahí Y pregunta nuevamente ¿Qué tienes en tu casa? Ella responde que nada Solo un poco de aceite Aquí Eliseo Nos da una perspectiva De cómo obra Dios En el mundo Nunca le dice a la mujer Lo que Dios va a hacer Solo le dice a ella Lo que tiene que hacer Escuchen bien Y aunque ella cree Que no tiene nada Que ofrecer El profeta le revela Que incluso Lo poco que ella Ha confiado a Dios Creará un futuro Que ella nunca pudo imaginar Hay cosas que vos pensabas Que en tus manos No tiene valor Eso ya pleiqué También una vez ¿Se recuerdan de Moisés? Cuando le muestra a Dios San Moisés le muestra A Dios Su palito de madera Que era su Su bastón De pastor Y Dios le dio vida Y con ese bastón Inclusive liberó al pueblo Y aunque ella cree Que no tiene nada Que ofrecer El profeta le revela Que incluso Lo poco que ella Ha confiado a Dios Creará un futuro mejor Nuestras necesidades Son oportunidades De Dios Para revelar Su generosidad Y su bondad Hacia nosotros Me encanta Cuando Eliseo Le dice Que consiga Todas las vasijas Que pueda Que preste De los vecinos Que vaya por todas Es como que quisiera Sondear la fe De la mujer Créeme mujer Vas a querer Tener muchas vasijas No sabemos Cuantas consiguió Pero evidentemente Fueron suficientes Vasijas vacías Sin contenido Nada valioso Así es Dios Él tomará Lo que otros Consideran Sin valor Y lo convertirá En recipientes Para su abundancia Y gloria Eso hace Dios Porque Él es Dios Y ahí comienza La mujer y sus hijos A cargar las vasijas Con el aceite Que tenía Una y una Las llenaba Y el aceite No paraba Cuando todas Las vasijas Se llenaron Pide a su hijo Por más Y este le dijo Ya no hay más Wow A Dios No se le acabó El aceite A la viuda Se le acabó Las vasijas vacías Dios no tiene Necesidad De nada Su fuente De bendición Es inagotable Él no tiene Miedo De cuantas vasijas Tiene No Para que trajiste Tanto Nos dijo Nosotros somos Los que limitamos A Dios Me entiende Lo que yo decía Afortunadamente Es más De lo que necesita Saldan sus deudas Asegurándose Que su hijo No vivirá Como esclavos Serán libres Este momento En la vida Del liceo Implica la misma Verdad profunda Que encontramos En el momento Con Jesús Y los dos ciegos Aunque nuestra necesidad Muchas veces Es tan obvia Aún nos hará La pregunta ¿Qué querer? ¿Qué haga? Dios quiere enseñarnos Algo en esto Él llenará Las vasijas vacías Que traigamos Escúcheme bien Él va a llenar Esas vasijas Vacías Que traigas Y la va a llenar Todas Pero tenés Que actuar Con fe Traed Todas Las que puedas Hermano No tengas miedo De que esos Aceites falten No va a faltar Vas a quedarte Vos corto Pero no Dios No importa Cuánto traigas Ese es Dios Hermano Dios quiere enseñarnos Algo con esto Él llenará Las vasijas De nuestra vida Tomará La pequeña vasija De aceite Que tienes Y lo multiplicará En una abundancia Inimaginable Cuando preparas Tu corazón Para recibir de Dios No debes de pedir Unas cuantas vasijas Nada más Consigue todas Las que puedas Porque el momento En que estén llenas El aceite Dejará de fluir Cuidado Por eso Por eso dije Que no limitemos A Dios En su poder Nunca debemos De olvidar Esta verdad En su palabra Y voy a ir terminando Con esto Escúcheme bien El aceite Va a dejar de fluir Cuando vos dejes De pedir Y orar con fe Cuando vos dejes De creer realmente Que Dios puede Restaurar tu matrimonio Totalmente El aceite Va a dejar de fluir Cuando creas Que solamente Dios puede Salvarte de situaciones X Hasta ahí no más Sobrevivir El aceite Va a dejar de fluir Cuando no pides De acuerdo a su voluntad El aceite Va a dejar de fluir Si vos solamente Le pedís Ser un buen esclavo Dios no te va a llevar A la tierra prometida Es más Si ustedes leen Después la historia Cuando los israelitas Salieron Continuaron Con su mentalidad De esclavo Si estábamos En Egipto Íbamos a estar mejor ¿Se acuerdan? Bueno Ya está Estoy hasta aquí De ustedes Ustedes Todos van a morir En el desierto Chao Sus hijos Que no conocieron La esclavitud Y me van a conocer Solamente a mí A través del maná A través de la torre de fuego A través de la nube A través de mi milagro A través de golpear una pierna Y salir agua Esos Van a entrar a la tierra prometida Porque su mentalidad Ya no es de esclavo Su mentalidad Ya es hijo de Dios Tu mente Se tuvo que quedar En el mundo hermano Y ahora que sos Un hijo nuevo De Dios Una hija nueva De Dios Tu mentalidad No tiene que ser Maesclavo Tiene que ser La de un hijo De Dios Cuando mi hijo Viene y me piden Lo que quieren Yo le escucho Yo decido En mi sabiduría De padres De mayor edad Que le conviene A ellos Pero a mí me encanta Escuchar a ellos Me encanta Cuando mi hijo Me pida una motocross Yo le voy a dar Una bicicleta Con ruedita No porque no pueda Comprar la motocross O no quiera Sino porque yo sé Que eso va a ser De más bendición Para él Pero pedime Yo sé Que cuando acude a mí Sabe que yo soy Su proveedor Y eso me da Mucha paz No me ofende Mira papá Yo no sé Si vas a poder Pero mira Si te va a forzar Papá No quiero Pero ¿sabes qué? Quiero un caramelito De la esquina A mí me va a ofender Como padre ¿Cómo me va a hacer Eso mi hijo? Yo puedo un caramelito No me da nada más Si eso papá No pero viste Que no estaba bien El tema Y no quiero tampoco Forzarte Gracias por tu educación Papá Pero vos no sabes Cuánto yo tengo O no Pedime nomás Yo voy a saber Si puedo darte o no Si No te corresponde a vos Juzgar mi Bolsillo en este caso O mis intenciones Vos no sos Dios Vos ni te imaginas Lo que Dios puede hacer contigo Vos no tenés ni idea De lo que él tiene O deja de tener No le ofendas No le ofendas Pedile todo Él es tu proveedor Pedile todo Él te va a dar Lo que quiere Lógicamente Pero él te va a dar De acuerdo a su voluntad Por eso tenemos que Conocerle a Dios Y pedir de acuerdo A su voluntad Porque vos me decís Yo le pido a Dios De acuerdo a su voluntad No mentira No le pedimos De acuerdo a su voluntad Porque si le pedíamos De acuerdo a su voluntad Le pediríamos Lo que él quiere Él quiere darnos vista Él quiere hacernos libres Él quiere llenar Nuestra vasija Él no nos quiere dar Solamente un poco de dinero Para poder pagar nuestra cuenta En el caso de la viuda Él no nos quiere dar Un bastón Un poco de comida En el caso de los ciegos Él no nos quiere agarrar Y hacer los mejores ¿Cómo se llama? Obreros y esclavos De Egipto Ante la demás tribu Él quiere hacernos libres Es más de lo que ellos Esperaban Muchísimo más Tenían miedo De pedirle seguramente Para que le amó Como va a Dios Con aceite Vamos nomás A pedirle así Así somos hermanos Así pedimos Así nos vamos Ante la presencia De Dios de rodillas Y decirle al Señor Así nomás Poquitito Porque no te puedo ofenderte Me ofende Lo que me decís Nos vamos Con poquedad Y a Dios ofende Eso Nunca olviden Esta verdad Efesios 3.20 Vamos a Efesios 3.20 Espero que yo se suba Al grupo de alabanza Vamos a adorar Vamos a agradecerle a Dios Y escúcheme Cuando terminemos Este mensaje Yo quiero que ustedes Se vayan sabiendo De que no le molestan A Dios Si lo piden Como deben de pedir Y no le molesten A Dios Con pequeñeces Si hermano No le pida Nomás que sea mejorcito Tu hijo Que sea el mejor de todos No le pida Que tome un poquito Menos a alguien Que deje totalmente No le pida Solamente Salvar las cuentas Que te prospere Para que seas bendición Deje trabajo a otros Para que otros puedan salir Y así podamos prosperar Y bendecir la obra Y bendecirle a otro hermano Y tener misericordia No le pidas Poco Vos le pedís Acueras tus circunstancias Vos cuando le pedís A Dios Mira tu bolsillo Mira tu mente Mira tu corazón Mira tu familia Vos no le mirás a Él Dios no le hundió De medias cosas Dios hundió De todo ¿Qué dice Efesios? 3.20 Y aquel Que es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más Abundantemente De lo que pedimos Entendemos Mucho más Abundantemente De lo que pedimos Entendemos No nos ofendas A Dios Si quieres ser espiritual Orar según su voluntad No según Tus circunstancias No podemos Ofenderle Con hacer Grandes Nuestras peticiones Y orar con fe Eso no ofende A Dios Eso alaga A Dios Mira lo que me está Pidiéndote loco Cree en mí Que descabellado Es lo que me pide Así me gusta Yo le daré Lo que sé Pero Él cree No me pide Barro Ni paja Me pide Libertad No me pide Un bastón Me pide Vista A ver Cómo Él ve Escribe Usted me está Conociendo Para qué Pedir En grande Para hacer De bendición A otros Y a la causa De Él En la tierra Mateo 7 7 al 11 No es de versículo Termino Es de historia Y después Vamos a morir Un rato Y vamos a adorarla Y vamos a agradecerle Pedirle con fe Pedirle con fe Pedirle con fe Pedirle con fe Animate 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 A pedirle Eso también Activa Ambos cosas El mundo Te va a decir Que no puede El mundo Te va a tirar El piso El mundo Pero Dios Te quiere Hacer libre De ese sistema De la mente De ese sistema Que está basado Más en circunstancias Que en su soberanía Y su omnipotencia Que dice Mateo 7 7 al 11 Pedir Y se os dará Buscar Y hallaréis Llamar Y se os abrirá Porque cualquiera Que pide Recibe Y el que busca Halla Y el que llama Se le abrirá Que hombre hay de vosotros A quien si su hijo Pidere pan Le dará una piedra ¿Quiénes son hijos de Dios? Acá que levanten las manos Amén Y si le pidiera un pez Y le dará una serpiente Pues Si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas Dádivas a vuestros hijos Cuanto más Vuestro padre Que está en los cielos Dará buenas Cosas A los que le piden Buenas cosas A los que le piden Vos sos malo Y no le vas a dar Malas cosas A la gente que amás Dios Te está diciendo Cuanto más Yo Pedí que tus hijos Vuelvan Pedí que salgan De las cosas malas Pedí que tu matrimonio Se restaure No que sea Llevable Que sea el mejor Para que sea de bendición Pedí honrar Todas tus cuentas Y que te prospere De tal manera Que vos seas de bendición Para otros Para que otros Puedan honrar su cuenta Y tal Adelante Pedí Pedí ser santo Para guardar testimonio Y donde te vayas Honres a Dios Con tu vida No pidas a media No pidas así Nomás Pedí en serio Y ya Dios En su soberanía Va a decir Que darte Y que no Pero vos pedí Y pedílo con fe O no pidas No molestes A Dios Con pequeñeces Esos son inclusive Hasta términos Que usamos nosotros A nivel humano ¿Por qué no le pedí A fulanito No me hacía poca cosa No quiero molestarle ¿Sí o no? Pero a Dios Si le molestamos Con pequeñeces Dios quiere Que pidas en serio Te acuerdas Su voluntad Dios quiere Quedarte Todo Según su perfecta Voluntad Para su gloria Para su honra Cuando Él te da No sos vos El que se lleva La gloria Es Él Mirá lo que Dios Hizo en mi vida Mirá lo que Dios Hizo en mi familia Mirá lo que Dios Hizo en mis hijos Mirá lo que Dios Hizo en mi empresa Mirá lo que Dios Hizo en mí ¿Y qué? ¿Cuál fue tu secreto? Conocerle Y pedirle Con fe Y en grande No con pequeñeces En grande ¿Cuáles son tus peticiones? Cambia tu actitud Al orar No con soberbia Humildemente Sabiendo De a quién Le estás hablando Él no es cualquiera Él es Dios Él conoce Él conoce Todas las cosas Él te conoce A vos No le quieras Engañar No quieras Maquillar tu corazón Yéndote Ñembo Buenito Señor esto Hoy te pido perdón Ayúdame Necesito esto Señor Y si estás en pecado Quiero decirte Antes de entrar En esa cita Hay una previa Arrepentite Dios quiere Dios quiere que te arrepientas De tu pecado Ofendiste a Dios Ofendiste a personas Dios no tiene trato Con la persona Orgullosa Que no se arrepiente De sus pecados Dios quiere que hoy Te arrepientas De tu pecado ¿Quieres entrar a la cita Con el Rey de Reyes? Dios quiere Que te pongas A cuenta con Él Ores Quieres sanar tu corazón Porque un corazón Corrompido Un corazón En pecado No puede pedir De acuerdo a la voluntad De Dios Y lo que le pidas No va a estar Calibrado con lo que Él quiere darte Y no vas a recibir Lo que podés recibir Es salvación Podés recibir perdón Es lo primero Si no, no hay caso Yo quiero ahora Que oremos Pero vamos a orar Con un corazón Así como Dios quiere Entrar a cuentas con Dios Vamos a ponernos de pie Un ratito Ahí vas a orar Después yo voy a hacer un llamado Pero primero quiero Ahí ores Primero que nada Pedirle perdón Pedirle perdón A Dios Perdón por haberle Molestado con pequeñeces No pedido con fe Por haber ido A pedirle un bastón Y no la vista Por pedirle ser El mejor esclavo Y no un hombre libre Pedirle perdón Ahí Señor Te pedimos perdón En el nombre de Jesús Porque yo al menos Reconozco Muchas veces Me acerqué a tu presencia Sin fe Maquillando mi fe Con falsa humildad Diciendo no hasta aquí No más Señor Quiero acomodarte Yo no te incomodo Señor Tú eres Dios Nada es lo que te pida Más grande que tú Señor Así que no tengo que tener miedo Pero te pido perdón Señor Te pido ayuda Señor Para ir ante tu presencia Pidiéndote cosas grandes Sueños grandes Propósitos grandes Para mi vida Señor Creyendo Creyendo en aquel Que provee de todo Eres tú No soy yo No es mi circunstancia No es mi jefe No es mi esposa No es mi esposo No es mi familia Eres tú Señor La fuente inagotable De aceite Señor Que se derrama Hasta llenar Todas las áreas de mi vida Sobra inclusive Señor Tú eres el Dios Que multiplicó los panes Y los peces Que no solamente Dio de comer Hasta que todo Estén satisfechos Sino que sobró Más de lo que Cuando empezaron Señor Ese es tu Dios El Dios de la abundancia El Dios del perdón El Dios de todas las cosas Señor Tú no te asustas de nada Señor Te pido perdón Y te pido Señor En grande Para darte la gloria Para darte la honra Para hacer de bendición A los que no están favorecidos Como yo Señor Te pido en el nombre de Jesús Y te agradezco Señor Porque sé Que puedo recurrir a ti Sin problemas Sabiendo de que nada Nada que te pida Señor Es poco O es mucho Para ti Señor Gracias Padre Santo Ahora que yo soy un llamado Y con esto voy a terminar Y mientras pasan la gente Yo quiero que pases Aquellos que necesitan Pedir perdón a Dios De sus pecados Quiero que pasen Vamos a orar por ustedes Pasar sin vergüenza Este es el momento Hoy es el día Ahora Aquí Nosotros vamos a orar Por vos No tengas vergüenza Este es el día Donde Dios está Así como les conté al comienzo Jesús está parado acá Y te dice Que querés Que querés Aquí estoy Yo estoy disponible para vos Este es el momento Pasan al frente Ahí está pasando Pasen No tengan vergüenza Vamos a orar por ustedes Pasen hasta el frente Dios te bendiga hermano Los Adelante Dios te bendiga hermano Voy a hacer un llamado más Para todas las personas Que tienen que arrepentirse Pasen al frente Arrepiéntanse de su pecado Dios le perdona Dios le ama Amén Dios le bendiga No tengas miedo A su carta Hoy es un día de salvación Vamos a agachar nuestras cabezas Mientras van pasando Y vamos a orar Vamos a orar Y todos los que están acá al frente Yo pido que se queden acá Vamos a orar por cada uno de ustedes Y vamos a pedir con fe Y vamos a pedir perdón Y Dios le va a dar perdón Porque Dios quiere eso Oremos Señor en el nombre de Jesús Bendigo a tu pueblo Bendigo a tu casa Señor Gracias por todas las personas Que están pasando Que ya pasaron Señor Que ellos alcancen el perdón Que ellos alcancen la salvación Por pura gracia a ti Señor En el nombre de Jesús No tengan miedo ni vergüenza De estar contigo Señor Que no tengan miedo ni vergüenza De pedirte Porque tú no eres un Dios limitado Tú eres un Dios ilimitado Señor Te agradecemos de todo corazón Tú eres un Dios de oportunidades Gracias Señor Bendigo a tu pueblo Que se vayan en paz Sabiendo de que pueden recurrir a ti Y que no hay nada Que ellos te pidan Que tú no la puedas dar No hay nada Que ellos te pidan Tan grande Que pueda ofender Tu grandeza Señor Tú eres más grande Que todo lo que puedan pedirte Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Que Dios le bendiga Nosotros nos quedamos A orar por ellos Por favor no se retiren Los intercesores ustedes Pásenme a orar Vamos a orar por todos ustedes Amén